Aunque respeta las diferencias que existen entre categorías, el piloto mexicano Diego Rodríguez confía que eventos nacionales de automovilismo llame la atención de manera similar a lo que sucede con el Gran Premio de México. Todos ahorita, precisamente a la salida de la Fórmula 1 en México, están tratando de llevar o tener diferentes campeonatos que den el peso o den de alguna manera la gente que ya seguía esa afición y no nada más eso, marcas, patrocinadores, todo esto yo creo que es un evento muy importante y lo están tratando de llevar como ahora a Supercopa que regresa y yo creo que va a ser un evento que vamos a tener que voltear a ver definitivamente. Con apenas tres años como piloto profesional, admitió que es complicado manejar, va más allá de acelerar y frenar, como se pudiera pensar. La verdad es que se ve más fácil de lo que es, incluso cuando yo iba de espectador por ejemplo, decías, pues nada más aceleras o nada más frenas y la verdad es que no es tan fácil como uno piensa. Hay que, tiene un esfuerzo físico, o sea, tienes que estar yendo al gimnasio porque si no tienes condición no acabas una carrera, aunque estés adentro de un coche, sí te exige mucho un fondo físico, físicamente también en cuanto, no tanto en condición, sino el cuerpo, los brazos, el cuello, todo esto te exige que tengas una preparación previa a la carrera. Sobre la Copa NotiAuto, destacó que los cambios son para bien y eso es una motivación. El cambio que está teniendo, el que se haya hecho la apertura de poder asociarse con una persona y llevar la carrera hasta este punto, yo creo que es un balazo. Un balazo porque a nivel de inscripciones, lo puedes ver, ya se agotaron algunas categorías, a nivel de los mismos pilotos y los equipos, pues le están metiendo mucho mayor presupuesto donde antes no había, ellos decían que no había. Lo que estamos buscando es volver a tenerla, la verdad es que estamos muy cerca de volver a tener el coche en el punto donde lo queremos, entonces yo espero que en esta sí tengamos la bandera de cuadros nuevamente, aparte el autódromo es una pista que conocemos perfectamente. Este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Diego tendrá doble actividad, pues además de correr en la TC2000, tendrá la oportunidad de participar en la primera edición del Speedfest. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.